¡Para! ¡No! ¡Para! Aquí tenemos a Joan Jordi Cabeza visible, en cierta medida, del proyecto F98 Un canal, grupo de comunicación, o como podríamos llamarlo en Youtube Y puede que en otros medios nunca se sabe, se sabe cómo empieza Y el futuro no está escrito Pero bueno, mejor que se presente el mismo desde el corazón de Europa Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, antes que nada por invitarme a hablar un rato hoy Y después, bueno, pues hablo desde Brostrad, desde Polonia Y soy, como dice Juan Carlos, quien coordina un poco el tema de F98 Un canal que nacimos para también hablar de la política de forma constructiva Para no hacer los típicos debates de gritarse, de no entender absolutamente nada de lo que se dice Porque todo el mundo está ahí como discutiéndose Y bueno, creamos este proyecto F98 Y a partir de aquí, pues de mí, pues me gusta mucho hablar de política Soy un loco de la política Y siempre intento muchas veces dar opiniones complicadas con argumentos Y eso también a veces es divertido Así que bueno, pues es un poco sobre mí Si queréis saber más, siempre digo que me podéis seguir en Twitter Y lo veréis Sí, ciertamente es interesante conocer tu aproximación acerca de Polonia Un país que se puede pensar un poco como es Guadiana Porque a veces ha aparecido de historia, ha tenido momentos importantes Luego ha desaparecido, fundamentalmente en el siglo XIX La gente no vincula la mancomunidad polaco-lituana Hace no mucho, aunque claro, estas cosas son relativas Para mí puede que no mucho, pues sea el año 2009 Recordando que la primera aparición del nombre de Lituania es en el año 2009 Se celebró el milenario por parte de aquel país Y estaba vinculado con Polonia precisamente Durante mucho tiempo formaron una realidad binacional Hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX Pero después llegamos al siglo XX Con una circunstancia en la que Polonia institucionalmente ha desaparecido Dependiendo de los dos grandes Alemania, que acaba de nacer Rusia ¿Cómo se siente ese principio del siglo XX en Polonia? Bien, aquí cuando le preguntas a un polaco Que explica un poco la historia de Polonia En general te dicen Madre mía, ¿de verdad quieres saber eso? ¿De verdad quieres saber eso? Es súper complicado En todo caso, el siglo XX en Polonia Hablas del primo o del principio También hablando un poco del siglo XX Tú vas a cualquier museo Vas a cualquier sitio cultural de Polonia Y ellos tienen mucho recuerdo Mucho recuerdo que casi nunca han podido ser un país independiente Que siempre, como has comentado tú Han dependido de otros Ya sea primero cuando hubo todo el tema de la Segunda Guerra Mundial Y después también con el tema de... Que hay que decirse con el tema que viene después de la Unión Soviética Y cómo estaban con un régimen comunista Pero sobre todo lo que se vive aquí, ¿no? Es este... Ahora mismo Uno de los países más nacionalistas de Europa Se ha visto mucho Pero esto muchas veces también es a causa de toda esta historia De este siglo XX Donde casi no han podido ser independientes Y siempre han estado pues a un sitio o para el otro Casi pues... Bueno, sin ser 100% independientes Nunca lo han sido hasta el 1991... Noventa y uno... Noventa... Noventa, creo... Si no ando mal hasta el noventa o noventa y uno Que es cuando cae todo el tren o cero Que son independientes Así que, ¿cómo se siente? Pues bien, aquí se siente que... Les ha costado mucho ser libres Que se lo han luchado mucho Y por eso también, precisamente por eso Pues oye un sentimiento de nación más grande ¿Por qué? Pues que ellos muchos consideran que han sufrido un montón Para estar aquí Y que eso hay que defenderlo Cosa que a lo mejor en otros países no ha pasado tanto Ciertamente tengo entendido que hay una especie de mentalidad Evidentemente cada país tiene su forma de ver la historia Pero creo que en Polonia tienen la idea no lineal Como solemos tener más bien en Occidente De que cada paso que damos es un eslabón hacia el paraíso Y que todo es siempre mejor Allí tiene una visión más cíclica De que la rueda a veces te lleva hacia atrás Como si fuera un loop Y que hay una visión un tanto catastrofista Precisamente por todos esos momentos en donde han dejado de existir Formalmente Sí, de hecho hay una visión sobre todo Que es la parte que he podido saber más A partir de la Segunda Guerra Mundial A partir del 39 Que son invadidos por Primero por la Alemania nazi Donde son completamente masacrados Y después con la excusa También los invaden No de forma directa Pero sin directa Haciendo un puppet state Un estado títere La Unión Soviética Claro, ellos tienen este sentimiento de Mis abuelos no han sido libres Mis padres no fueron libres la gran mayoría de su vida Y nosotros por primera vez Somos la primera generación Que estamos en un país que es completamente libre Dentro de la Unión Europea, etc. El hecho es que es curioso también como se toma este tema Aquí en Polonia Porque claro, hay mucha crítica a lo que es el comunismo Como ya se sabe muy bien Eso se sabe muy bien Ha llegado mucho a España Pero también por otra parte Hay mucha crítica a lo que es Alemania O sea, ellos en primer lado Siempre se sienten polacos Precisamente no Porque los dos países Que en principio son Alemania Bueno, las dos modelos Porque en España A ver, como puedo contar Esto es complicado En España hemos tenido el franquismo Y sabemos que el franquismo Fue una dictadura muy bestia Donde mucha gente sufrió Ahí ellos sufrieron el nazismo Primero desde el año 1939 Al 1945 44 Depende de que zona Después En otros países Como por ejemplo Podemos decir Bulgaria O como podemos decir Rumanía Que sufrieron la dictadura más comunista Por decirlo de alguna forma Pues allí tienen mucha manía A lo que son los comunistas Pero ellos no tuvieron una dictadura así A nivel más fascista La tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial Pero muy poquito En cambio aquí tienen mucho rechazo Tanto al comunismo Y tanto a lo que es La super ultraderecha El nazismo Y todo eso Tienen mucho rechazo Estas dos formas de ver la política Por eso el espectro es más liberal Es más social Es muy complicado El espectro político polaco Hay que estudiarlo un montón Porque es muy complicado Y aquí la ultraderecha No es el todo No es de ultraderecha Es más libertaria Aquí los partidos de izquierdas No son comunistas Son más bien Socialdemócratas La cuestión Que esto Lo que creo que ha hecho Este El no ser libre Casi en ningún momento Es aprender que Muchas veces El comunismo soviético Que es el que tuvieron después Y después también Lo que es los neonazis O hay los nazis O los fascismos Que tuvieron antes Pues esto lo rechazan Y lo rechazan bastante Por mucho que siga lo contrario En España Si Es interesante Ir a las raíces de la historia Precisamente cuando A veces Tienes la oportunidad De surgir al mapa Es cuando hay una debilidad De quien ha impedido Que tú Formes parte de un estado Y eso finalmente pasó En 1917 Cuando se estableció La paz en el este Una paz por separado Que hicieron los rusos Primero fue la revolución En febrero Y luego el golpe de estado Que es el de octubre En 1917 La primera Cuando quitaron al zar Y después cuando quitaron Al gobierno republicano Y es cuando se hace la paz Aquella Breslitos Con los comunistas En el que Acaban por ceder El oro y el moro Traicionan a la patria Venden A un montón de gente Y eso Contribuye en parte A que Polonia Pueda tener una cierta Territorialidad En ese ínterim En el que Va desde el 17 Hasta la paz formal Que se empieza En el amnisticio Del 11 de noviembre Del 18 Y luego En el 19 Con los diferentes tratados Porque se fue haciendo uno Con cada parte De la entente De los países centrales Se conoce el de Versalles Pero ese solamente fue con Alemania Luego se hizo otro con Austria-Hungría Bueno, incluso por separado Uno con Austria Otro con Hungría Con el Imperio Otomano Y ahí Ciertamente hubo Cosas difíciles Las Circunstancias difíciles Entre De la posible Ucrania Que tuvo Diversas Facciones Al comienzo De la década De los 20 Incluso hubo Una lucha Entre polacos Y ucranianos Pero Pero Todo eso Pues acaba desembocando En un momento Para la historia Como es el milagro Del vístula En agosto Con el Marisal Pilduski Un héroe Y un momento De la historia Que seguramente Tendríamos que haber Conmemorado Como europeos Hace dos años Aunque seguramente Estando con la pandemia Pues no era el mejor momento Pero fue Un momento En el que Separó Al imperialismo Comunista Soviético Precisamente A las espaldas De la capital Basovic Sí, sí, bueno Me parece interesante Realmente No lo conocía Este 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 evento Si crees que era verdad Pero bueno Me parece muy interesante Y realmente Es muy curioso Como Como no se sabe Esto que me acabas de Explicar Nos demuestra mucho Como no se sabe Pues la historia De Polonia Y como no se sabe Muchas veces También Muchos de los puntos De la historia europea Y me voy a llevar un poco Esto a mi terreno Juan, si me lo permites Sobre todo con el hecho De que El entender El por qué Un país Es de una forma u otra Por qué la gente De un país es de una forma O es de otra Es algo muy compuesto Ahora me acabas de explicar Aquí lo que pasó Esto que pasó Que realmente Estudio relaciones internacionales Sabes que estoy metido En el tema Y estoy en Polonia Y me sé bastantes cosas Que han pasado en Polonia Pero esto No lo sabía O sea y a lo mejor Esto es una pequeña Algo que ha hecho Que a lo mejor Un pequeño evento Que ha hecho Que a lo mejor ahora Pues Polonia Tengo un punto de vista O no Pequeño evidentemente No es lo que ha hecho No es lo que ¿Cómo se llama? No es la principal No es lo que ha hecho No me sé la palabra Muy tarde Disculpa Pero no es el No es el punto principal Por lo cual ha pasado A lo mejor Hay esta posición en Polonia Pero es una pequeña cosita Que a lo mejor Afecta a lo que es Polonia Ahora mismo Y este montón De pequeñas cosas Son los que hacen Que ahora mismo Polonia O al menos la gente De Polonia También tenga una ideología Muy diferente a la de España Y Me llevan de un poco Esto a mi terreno Creo que es muy importante Para entender Por qué Polonia Tiene una ideología Como la que tiene Y por qué Polonia Tiene un sistema de partidos Como el que tiene ahora mismo Pues es muy importante Irse a estos pequeños eventos Como el que acabas de comentar tú O también los que hay En la Segunda Guerra Mundial Con el tema de los soviéticos Que asesinaron a bastantes polacos En diferentes pueblos De Polonia Ocupados En el momento En el principio En 1939 Cuando recordemos Que en 1939 Quien invade Polonia Son los nazis Y los soviéticos Porque hicieron el pacto Así que eso también Hay que recordarlo Así que bien Sobre todo Con el hilo que comentas tú Yo añadiría esto Que Que hay que entender Los pequeñas cosas que hay Que muchas veces Cuando hacemos lecturas De los países Pues nos olvidamos Ciertamente Pensé que Habría alguna que otra estatua Del Mariscal Pilduski En Varsovia Y en las grandes ciudades De Polonia Porque Como digo Ciertamente En 1917 Los 17 y 18 Tuvieron Entre comillas Tuvieron que ceder Para dar una oportunidad A la circunstancia bolchevique Para sobrevivir Porque tenían que seguir manteniendo Una guerra con los alemanes Y mantener una diferencia interna Con los blancos Recordemos que en 1918 A mediados del verano Fue cuando ejecutaron Una familia real Imperial En Ecaterimburgo Curiosamente A través de una Supuesta presión De un grupo itinerante De checoslovacos Que supuestamente Iban y venían Y que estaban cerca Y supuestamente Iban a liberar a la familia imperial Y ayudar a los blancos Y no se sabe Si por propia iniciativa O por orden de este Moscú De Lenin Del camarada Lenin Les ordenaron Que había que limpiarle el forro A la familia imperial Ciertamente Son momentos complicados Pero digamos que Es curioso Porque en España En el año 36-39 Se dice aquello de España es la primera derrota Del comunismo En el mundo Pues no En agosto del año 20 Cuando los comunistas Se sienten fuertes Después de haber ganado La mayor parte De la guerra civil interna Que tenían Luego tendrán El levantamiento del costa En 1921 Eso es cierto Pero será un grupito De anarquistas Y poca cosa Pero quisieron retomar Lo que supuestamente Habían perdido Que era el territorio De Polonia Y montar una guerra Polaco-soviética En el año 19-20 Y ahí estaba involucrado Un tal Tujaszewski De la doctrina profunda Que tuvo la brillante idea De decir Bueno Estas segundas escalones No son interesantes Así que vamos a atacar Con todo Y en una primera línea Con lo cual Eso ayudó A que cuando atacaron En el Bístula En el año 20 Cuando fracasaron Se dieron que Es que no hay más Si Si los polacos Contraatacan Pues Como todo es una planicie Prácticamente Pues Van a hacer un desaguisado Importante Y entonces Es el hecho Que se llama El milagro del Bístula Ciertamente Pilduski No es que fuera Un rojo Precisamente Era un poco de derechas Y eso ayuda A pensar A algunos Cuando llega el año 39 De que Bueno Estos polacos Como tienen un régimen Un poco autoritario Y un poco de derechas Lo que hagan los nazis Vamos Casi como que se lo merecen Porque son Prácticamente de la familia Pero no Es un sistema El polaco Que lo habían elegido Los polacos Y que merecía Supervivencia Un poco Lo mismo Que está pasando ahora En Ucrania Te invaden Y Y con esa idea De que precisamente El día 1 Supuestamente Iban a haber atacado Los dos Que es lo que acordaron En el protocolo secreto El 23 de agosto del 39 Acordaron Que la Unión Soviética Atacaba de un punto Y los alemanes Atacaban del otro Pero en el último momento Va Stalin y dice Es que no estoy preparado ¿Cómo que no estás preparado? Así el culpable De iniciar la segunda guerra mundial Es Hitler Y Stalin dice Ah Yo no estaba por aquí Pero es curioso Porque hay un libro Que no sé si has leído El rompehielos De Viktor Suborov Me suena Me suena Pero no lo he leído Pero no sé cuál es Entonces Mira Es justamente esto que comentas De Stalin y Hitler Durante la segunda guerra mundial Claro Es un hecho que en el resto de Europa Pues muchas veces pensamos Mira Hitler empezó la segunda guerra mundial España estamos muy lejos de Polonia Aquí muchas No podemos saberlo muy bien Bueno ahí en España digo Pero en Polonia Claro en Polonia Si tú eres del este de Polonia Se acuerdan Se acuerdan de que Bueno El familiar El abuelo A lo mejor fue atacado Por el soviético Y no por el nazi O sea Y esto claro Es uno de los puntos más importantes Que yo creo que Lo que has comentado ahora El resto de Europa Pues muchas veces se queda Con el tema de Hitler En el inicio de esta segunda guerra mundial Y se quedan muchas veces En que solo fue la Alemania nazi Que aquí tampoco vamos a quitar mérito De lo que hizo la Alemania nazi Fueron unos Perdón la palabra Fueron unos cabrones O sea Fue de lo peor que ha habido en la historia Pero en el mismo momento Stalin también En el mismo momento Unos días más tarde Unas semanas más tarde Stalin también atacó por el otro lado Y también hubo muchas víctimas polacas Que fueron en manos de Stalin Y que fueron en manos de los comunistas Ya os digo La masacre en el bosque de Si ahora si me puedes ayudar Por favor Que no me salen En Katín En Katín Que fue en 1940 En 1940 Fue uno de los eventos Más catastróficos De muerte de polacos De la historia polaca O sea Estamos diciendo Que el evento Uno de los eventos Más catastróficos Fue proficiado Por lo que es La Unión Soviética Claro Y esto se recuerda Al igual que se recuerda A todos los muertos por los nazis Que también se recuerda mucho Repito Hay muchas estatuas Hay mucha conmemoración A las víctimas De la segunda guerra mundial También se recuerda muchísimo Pues a estas personas Que perdieron la vida Ante la Unión Soviética Cuando la Unión Soviética Pactó con Hitler Para incantear Invadir Polonia O sea Claro Aquí es muy importante También tener este punto claro Si Es un tema Muy interesante Porque precisamente Cuando se produce La invasión soviética Tratan de justificarlo Y Gente como Dolores y Barburi Y el Comité Central Del Partido Comunista de España Se hicieron eco De aquella justificación Dijeron Es que el Estado Polaco Ha dejado de existir Y por lo tanto Como los nazis Han invadido El resto de Polonia Ya no existe Es Terranulis Y nosotros podemos entrar A rapiñar Evidentemente No utilizaron estos términos Sino otros más Rebuscaditos Pero en el fondo Querían decir eso Como Polonia ya existe Vamos a ayudarles A quedarnos Con esta parte del Estado Fantástico Maravilloso Y durante dos años Alemania y la URSS Los nazis Y los soviéticos Fueron aliados Amigos Hasta el punto De que Las Armas Que se utilizaron En Katín Fueron Alemanas Y Los hidrocarburos Que utilizaron Los Nazis En la batalla De Atlántico Y en la batalla De Inglaterra En 1940 Aviones Y submarinos Era hidrocarburos Soviéticos Que eso es lo que La gente se olvida Cuando estamos Hablando de una película Como la batalla Inglaterra O los Wout Tratando de destruir Las marinas Mercantes Aliadas En el año 40 Y principios Del 41 Eso es Ayuda Soviética Y ciertamente Eso tiene reverberancia En el año 45 46 47 48 49 Los juicios De Nuremberg Cuando Todo el mundo Se cayó Cuando Los alemanes Dijeron Me estás tratando De meterlo De Katín Como si fuera Una masacre Alemana Y esto Bueno Los nazis Hicieron muchas cosas Pero Meterle una Que es falsa Pues hombre no Y sabían Y los soviéticos Presionaron Para que No se dijera Nada ¿Por qué? Porque los lotes De las armas Y las balas Estaban consignadas De las que Les habían dado Los alemanes A los soviéticos Y evidentemente Era un movimiento Para destruir La inteligencia La florinata De la burguesía Nacional Polaca Cosa que No sería La última vez Porque en el año 43 Hubo un levantamiento En Varsovia Judío Pero en el año 44 Hubo otro levantamiento De aquellos Que Ligados Porque Había un gobierno Exiliado en Londres Querían Bueno Incluso hubo Paracaidistas En la operación Market Garden Y hubo participación De polacos En ejércitos aliados En épocas De la segunda guerra mundial Pues Querían Evidentemente Un gobierno liberal Como el que tenían En Londres Pero los soviéticos No evidentemente Con lo cual Pararon en seco Delante de Varsovia Permitieron Que los nazis Hicieran el trabajo Sucio Y cuando Estos estaban Hicieron el llamado Comité de Lublin Que fue El que acabó Con la fuerza De los T-34 Convirtiéndose En el gobierno De Polonia Después de la guerra Sí De hecho También es otra De las cosas Que muchas veces Se dice aquí Que cuando Los polacos Se levantaron En estos dos Levantamientos Sobre todo el segundo Pues Que los soviéticos Se quedaron mirando Estaban en el monte Mirando Como los nazis Estaban debilitándose Entre comillas Y después Una vez Ya estaba todo Hecho un desastre Pues vinieron Los soviéticos Y se quedaron Como los que liberaron El país Y después Con el vuelvo Con Katrin Porque bueno Lo he dicho un poco De por encima Pero es que fueron Lo he mirado ahora Exacto Para no querer decirlo mal Fueron 22.000 personas Que murieron en Katrin En un bosque O sea 22.000 Es un finicidio De 22.000 personas Que es una barbaridad Claro Esto no se dice Y en Europa En España Sobre todo en España Pues esto no llegó demasiado De hecho Aún mucha gente No lo sabe Mucha gente no lo sabe Mucha gente que ahora mismo Ya voy a decir Mi crítica Pero mucha gente Que ahora mismo Pues está con todo el rollo De apoyar a Putin Porque es algo que viene De la URSS Y no sé qué Esto no te lo hablan No te lo dicen Pero claro Al final en España Puedes no contarlo Y a lo mejor Nadie se da cuenta Pero en Polonia Estas cosas Realmente Es que el tema de Katrin El tema del levantamiento Primero Y el levantamiento segundo El tema de Que ellos están preparando Un gobierno liberal Y que cuando vienen a Polonia Pues lo que pasa Es que se pone Un gobierno Entre comillas A votación A votación Ya me entiendes Un gobierno Que realmente está alineado Con el régimen De la URSS Un gobierno Que realmente Los polacos No querían De hecho Por eso Pues al final También cae El tema del comunismo Cae en todas partes Pero en Polonia Cae con el tema De Solidarinov Que es el sindicato Que echa El gobierno comunista Y pues pone Un gobierno liberal Porque realmente Este es un país Que a nivel económico Es bastante liberal A nivel de Viviendo aquí Que está en pleno crecimiento Por eso Es un país En pleno crecimiento Ya que estamos Hay que decirlo Para que no se hable Siempre mal Pues es un Es un país Que está Pues un país Bastante liberal Y en ese momento Pues también Imagino Eso ya no lo sé Como eran los polacos En 1942 41 44 Pero en ese momento Lo que querían poner En Polonia Era un gobierno liberal Y al final Pues las personas Que estaban en Polonia Se tuvieron que comer Además con un cambio De fronteras Que eso también Es importante decirlo Porque la URSS Lo que hizo Fue mangonear todo Les cambió las fronteras Les quitaron territorios Por ejemplo Este en Broslav Broslav Antes de la segunda guerra mundial Era un territorio Que era Breslau Era alemán Y claro Aquí llegaron Los de la Unión Soviética Quitaron territorios A Polonia Y les pusieron territorios Que eran de Alemania Y claro También fue un desastre Porque la gente moviéndose No sabía Gente que dice De repente Ahora ya no soy Polaco Ahora ya no soy alemán Ahora soy polaco Y esta ciudad Por ejemplo Hubo una época Que sufrió Después de la segunda guerra mundial Porque se marchó Mucha gente O sea que también Aquí es un punto También un punto interesante Sí Es interesante Contar la historia Completa Porque si no La memoria Escoja Es algo Limitado Evidentemente Hubo cambios de fronteras Desde el final De la primera guerra mundial Que permitió El corredor de Danzig Para una salida Al mar báltico De Polonia Y luego La propia URSS Tratando En posta Medialta Todas estas Negociaciones A la hora de Correr No Ucrania Milorrusia Y Polonia Hacia Occidente Sobre la alta Y la baja Silesia Por ejemplo Poniendo En duda Cuando ya había Negociado La frontera Con Alemania En el Oder Niese Claro El Oder Niese Tiene un CAUDE Pero el Oder Tiene dos El oriental Y el occidental Y trataron Siempre De cuanto más Hacia occidente Mejor Cosa que hubiera El Oder Oriental Hubiera incorporado Parte de Silesia Al territorio De Alemania Por eso En vez de tener Una curva Tiene Ese palo Vertical En la zona Fronteriza Evidentemente Pues Fueron Rapiñas Que interesaban A los soviéticos Para tratar De justificar Que Konigsberg Se incorporara Al territorio De la URSS Y supuestamente Tener un Puerto De aguas No congeladas Durante una parte Del año Ciertamente Polonia Ganó en Territorialidad Pero Sufrió La cercenación Del sistema De libertades Al incorporar Un gobierno Títere Comunista Que se sumó A los proyectos El Comecon En el ámbito Económico Que era un poco Feudalista En el que Bueno Tú vas a hacer Esto El otro Lo más allá Y así Organizamos el tema Económico Siempre hay lo que Interese A la URSS Y el tema Militar Pues fue El pacto De Varsovia Sí Sí, sí Y realmente Pues claro Al final Ya no es solo El tema Ya el tema Feudalista Que has dicho Pero el tema Sobre todo De las personas Que vienen En ese momento Es decir En el momento Que tú tienes Un gobierno Totalitario Pues ya te quedas Sin libertades Te quedas Sin decidir Al líder De tu país Te quedas Sin poder Por ejemplo Criticar al gobierno Te quedas Sin poder Hacer una gran cantidad De cosas Que por suerte Después Bueno Pudieron derribar Al gobierno Ya que va a hablar De este punto Y creo que es un canal Que nos ven desde España Creo que es importante Decir Y es muy importante Que digamos El tema este Es que lo he visto Muchas veces Juan Carlos En muchos programas Que en debates Etcétera Etcétera Cuando se habla De la URSS Que muchas veces Se romantiza Por partes de puntos Del comunismo En España Se romantiza La URSS Diciendo que En la URSS No se veía tan mal Bueno Esto es exactamente Lo mismo Con los que dicen Que en Franco No se veía tan mal Tú nunca puedes Romantizar A un régimen Totalitario Sea de la URSS Sea del franquismo En este caso Y muchas veces Creo que en España Todo esto que estamos Comentando ahora No se quiere ver No se quiere ver Yo siento que no se puede ver Porque yo lo que no estoy diciendo Mira, si quieres que te dé una cosa No te estoy diciendo Que todo el comunismo Sea malo Yo estoy diciendo Que sobre todo En el que estamos hablando hoy El comunismo soviético Que trajo tantas desgracias Y ya no solo a la URSS Sino también En los países Que tenían como títere Fue algo Que fue muy bestia Que fue muy bestia Yo creo que desde España Tenemos que contarlo bien Es que aquí en Polonia No es que sean anticomunistas Porque son anticomunistas Sí que lo son Hay que reconocerlo Pero no es que sean anticomunistas Porque Porque era Carrillo O Anguita Aquí son anticomunistas Porque Era el gobierno Que era quien Bueno, era el gobierno totalitario De Polonia Era comunista Y al final Quien les quitó las libertades A los polacos y polacas Fueron el partido comunista De Polonia O sea Y esto creo que es muy importante Contarlo en España No sé que opina Pero yo es que yo creo que Que es muy importante Porque Lo he dicho tres veces Pero es que lo pienso de verdad Es muy fácil Criticar a los polacos Porque no son de izquierdas Porque en España Desde la izquierda Se hace mucho Pero muchísimo De criticar a los polacos Porque no son Suficientemente izquierdas Es muy fácil Hacer el análisis Siempre desde España Pero una vez Empiezas a analizar Polonia Se entiende perfectamente Porque son anticomunistas Porque bueno Porque era su franquismo El franquismo de Polonia Conservando las distancias Evidentemente Pero el franquismo de Polonia Era el partido Conestado de Polonia Alineado con la US O sea Y esto es algo Que creo que España Tiene que decir Sí Que ciertamente Se suele hablar De imperialismos Pero siempre De los malvados De los buenos Ni siquiera Se les considera imperialismos Como mantener Media Europa ocupada Durante casi 40 años Eso Es muy importante Estados Unidos Subtuó Ciertamente Iniciativas de inteligencia A la hora de controlar Ciertas Circunstancias En algunos países En plena Guerra Fría Pero quien Invadió Hungría En el 56 Fue el Pacto de Varsovia Quien atacó Praga En el 68 Fue el Pacto de Varsovia Iniciativa de la Unión Soviética Gomulka Intentó Nadegar Ahí Para no Fueron invadidos Después de la Circunstancia Del 56 En octubre Trató de hacer Una especie De movimiento Para salvar la cara Cuando tomó el poder Como primer secretario De patria Comunista En Polonia Aguantó Hasta el año 70 Con lo cual Tampoco es que hiciera Un movimiento Muy espectacular Pero siempre Tratando de Navegar a dos aguas Y seguramente Esa posición En el 68 Un poco tibia Hizo que Bueno Ahora todavía no Pero En el 70 Porque recordemos Que murió en el 82 En el 70 Te quitamos Del medio Luego ya en el 80 Llega Jaruzelski Que duró Prácticamente hasta el final En el 81 Precisamente después De los movimientos En el 80 Con solidaridad Es cuando Hubo un intento Casi Aquello de Invadimos Entramos No entramos Por parte de la Unión Soviética Hizo el movimiento Luego Tratará de autojustificarse Diciendo que Él salvó Polonia En el Jaruzelski Cosas que Bueno Las memorias de cada cual Tratando de Decir Yo fui el bueno Hombre Claro Cuando el sistema Colapsa en el 90 91 Pues hombre Hay que posicionarse Lo mismo que Precisamente una cosa Que también se olvida La gente pone el foco En la caída del muro En noviembre Del año 89 Pero en agosto Polonia tiene Un primer ministro Que no es comunista Sí, sí Y antes un pequeño apunte Con el tema de solidaridad Que en España Lo ha cogido Vox Como sindicato Es un sindicato Bueno Sindicato O si se le podía Más sindicato Y es A mí me parece algo muy feo Porque realmente Solidaridad No era algo de derechas Sino aglutinaba Desde socialdemócratas A gente Bueno Realmente más conservadora Pero bueno Un pequeño apunte Sobre el tema Porque también se tiene que contar Que eran todos los que estaban En contra del régimen comunista Que si empezamos así A decir que Solidaridad Eran todos unos fachas Porque querían quitar Un gobierno comunista Bueno Que eso se ha dicho Y lo escucho mucho en España Por eso pues Pues bien Realmente eran Hay gente de izquierdas Gente de derecha Que no quedó una dictadura Y ya está Y después Sí Polonia realmente Es de los primeros países Con el movimiento Este de Solidaridad Este fue de los más fuertes Y aquí ellos están Muy orgullosos De Solidaros En polaco Están muy orgullosos De ese movimiento Que realmente empezó O en uno de los sitios Que fue más fuerte Era Brozla Realmente la ciudad Donde estoy Brozla Poznan La parte del La parte del oeste Que es la parte Que podremos decir Más abierta Más Más liberal De alguna manera Bueno Recordemos que tu ciudad Es La ciudad natal De Karol Wojtyla Entonces sí Pues también es verdad Que es la ciudad natal Juan Carlos De Moraviecki Que es el El primer ministro Sí, pero en aquel momento En aquel momento En el periodo de la Guerra Fría Va para juntar El segundo Cuando su elección A finales de octubre Del año 78 Fue un motor A la hora De impulsar Una cierta percepción Distinta De lo que era Polonia Para el resto del mundo Sí, sí, sí Fue Este señor Nació aquí Y también El movimiento Solidarnosc Lo de Moraviecki Era una broma El movimiento De Solidarnosc Fue uno de los sitios Brozla Más fuerte Y realmente Están muy orgullosos De ese tema Y sí que es verdad Que Pero bueno Eso de que a Polonia No se hable de mucho De nosotros Porque casi ya me siento De aquí Es normal O sea Tampoco no me sorprende Alemania Pues te opongo Que tenía mucho significado Por el tema Por el tema de Alemania De la RDA Y también Alemania Federal Pero realmente Lo de Polonia Que el movimiento Que hubo aquí Pues fue muy fuerte Y ya te he dicho Como Juan Carlos Como te he dicho antes Tienen mucho espíritu De supervivencia Tienen mucho espíritu De supervivencia Y realmente Si en algún sitio Tenía que acabar El tema de la URSS En primer lugar Si en algún sitio Tenía que acabar primero Tenía que ser en Polonia Porque es que ellos Han estado siempre Desde toda la historia Han estado siempre ocupados Ya sea por los alemanes En principio Después los soviéticos Pero es que antes Cuando estábamos hablando De los De antes de la Primera Guerra Mundial Pues también Han tenido problemas En el siglo XVIII también En el siglo XVII también O sea Siempre han estado en varios Y son un país De cultura De la supervivencia Un poco también Y ya te voy a decir Como Ucrania Un poco también como Ucrania Pero eso es otro tema Completamente separado Pero son Muy diferentes En este aspecto A nosotros Sí que es un tema interesante El religioso Como un elemento De identidad nacional No solamente Con el elemento territorial O de institución Sino pensando que A un lado Los rusos Acabaron siendo Ortodoxos Llegados al mundo De Constantinopla Y todo esto Con la supuesta Tercera Roma ¿Se ha ido la voz Juan Carlos? Se ha ido la voz No te escucho ¿Se ha ido la voz? No, ¿no tú ves cosas a mí? ¿Sí? Vale, pues yo tiro. A lo mejor, a ver. Bueno, ¿puedo salir un momento en la llamada y entrar de nuevo si quieres? Porque esto se corta, ¿no? Vale. A ver, pues no. Si los cascos a lo mejor te puede funcionar. Gracias. 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 Están están memorizados Gracias. Papa, Juan Pablo, hay que reconocerlo, hizo temas interesantes a nivel internacional, hizo bastante, bueno, no sé, fue bastante bueno en este campo, bastante bueno. Lo hizo satisfactoriamente, vamos a decir, siempre es muy complicado esto de decir bien o mal, pero lo hizo muy satisfactoriamente. Y después del comunismo, pues sí, pillaron el tema religioso como uno de sus puntos principales, pero yo creo que también el tema del Papa fue muy, muy importante. Yo creo que si no fuera por el Papa, a lo mejor no hubiera sido tan bestia, hubiera sido como Bulgaria, por ejemplo. Bueno, Bulgaria creo que no son católicos, pero bueno, me refiero con el tema religión, hubiera sido con algunos otros países de la zona que también cogieron la religión, pero no tan bestia. En cambio, Polonia, yo creo que también el tema de tener un Papa tan, pues, emblemático, ¿no? Justamente un Papa polaco en ese momento y también en un país donde realmente se habían quedado sin un referente muy claro, porque realmente en Polonia, después del comunismo, se quedó un poco con vacío de poder, se quedó un poco con vacío de poder. Sí que había personalidades importantes como el propio de los gemelos, como los dos gemelos que ya estaban voltando por ahí, o hasta el propio Taz que llegó a los principios del año 2000. Sí que había personalidades así un poco interesantes, pero había un poco de vacío de poder. Y al final tampoco no había nadie que gustaba a todos. Y el Papa sirvió para recomponer la sociedad, coger a la sociedad de Polonia y unirla, entre comillas. Y claro, también realmente, claro, sí que es el tema religioso, pero también es la parte de, tenemos un señor que es polaco, que es de los nuestros. Y aquí este tema de Polonia antes que nada, aquí funciona. Sobre todo en los años 90, los años 95, los años 97. Así que creo que el Papa también, el tema de que hubiera un Papa que sirvió como ya no solo figura para la Iglesia, sino también figura como para Polonia, para recomponerse como país y también para unirse. Personas que, bueno, durante el comunismo pues estaban un poco separados, no se temían mucho tal, pues se unió a la sociedad polaca gracias al Papa. Y esto hay que reconocerlo. Después también, como todos los Papas y como todos los mandatarios y tal, han tenido grandes desastres. Grandes desastres. Pero al menos en ese momento sí que es verdad que sirvió como para unir al pueblo polaco y para que el pueblo polaco tuviera un referente a nivel internacional, pues que hacía años que no tenía. Ciertamente, un pontificado tan largo entre el año 1978 y el año 2005 da para muchas historias, pero en ese periodo de Guerra Fría se suelen citar tres nombres, solo tres, como los importantes. A la hora de domar o destruir el Imperio del Mal, lo llamado Imperio Soviético, se cita a Barra de Thatcher, Ronald Reagan y a Juan Pablo II. No siempre en el mismo orden, pero siempre como una trinidad clave a la hora de que, al final de la Guerra Fría, implosionara todo ese esquema comunista soviético y desapareciera el muro y todo lo que significaba la frontera dentro de Europa. Evidentemente, eso significa algo, la capacidad de movilización, lo cual resulta curioso cuando Stalin dijo aquello de cuántas divisiones tiene el Papa. Bueno, no tiene tanques, pero tiene otras cosas. Y eso en Polonia lo han acabado por saber bastante bien. Lo cual es interesante porque, por otro lado, cuando vemos a Alec Valesa, que fue presidente, jefe del Estado polaco, entre el año 1990 y el 95, se presentó a la reelección y fracasó. Lo cual seguro que mucha gente, aparte de no saberlo, tampoco se lo explicará. Sí. Porque fue precisamente una de las caras visibles del movimiento Solidarnost en el año 80-81 y todos los años 80. De hecho, en esas elecciones gana el Partido Socialista, la SRD, que era como el partido que era, que provenía del Partido Comunista. O sea, que fue como muy curioso cómo en el 95 gana el Socialdemócrata. Bueno, ya era el Socialdemócrata ya y empezó todo el tema de la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Que también hubo una transformación de lo que era el Partido Comunista, toda la base del Partido Comunista, cómo se transformó también para adaptarse al sistema actual. Y, bueno, después también acabaron corrompiéndose y al final acabó bastante mal el tema en el año 2005, creo, 2004. Pero, bueno, que también es otro punto interesante. Después de lo que me has dicho de quién acabó con la URSS, etcétera, que fue el Papa, que fue, bueno, con la URSS, no, con todo el bloque de la URSS, ¿no? Aquí siempre, cuando hablamos de este tema, me acuerdo de un amigo que me dijo, bueno, de un compañero, ¿no?, que estamos tomando una cerveza un día y me comentó, bueno, cuando empezó la guerra de Ucrania, que en España, pues, mucha gente, pues, no, eran reacios a apoyar a Ucrania y eran algunos apoyaban a Rusia, pues, este chico que se llamaba Shmo, se llamaba Shmo, un bastante polaco nombre, me dice, mira, es que en España es normal que piense en eso. Cada vez que te vas acercando a Rusia, sabes lo que es Rusia. Y da igual que sea Rusia, que sea la URSS, que sea lo que es el imperio ruso, los polacos conocen muy bien a Rusia, conocen muy bien a Stalin, conocen muy bien a lo que vino después de Stalin, conocen muy bien también a lo que hubo antes de Stalin, conocen muy bien a lo que es ahora mismo Rusia, que les, bueno, que hubo un accidente sospechoso hace unos años. O sea, es una de las cosas muy, que también me gustaría decir en un programa, que estamos hablando de historia de Polonia, que estamos también hablando un poco de política, entre comillas, ¿no? Pues, yo creo que es un punto interesante decir, ¿no? Que aquí Polonia conoce muy bien el mapa, conoce muy bien las problemáticas que te puede traer una Rusia fuerte, contundente y militarista, y que encima gane en Ucrania. Conocen muy bien todo esto porque lo han sufrido en primera mano. ¿Por qué Moraviecki y por qué, por ejemplo, el gobierno polaco están ayudando a Ucrania como si no hubiera un mañana? Pues porque se sienten identificados. Se sienten identificados. Les pasó lo mismo hace unos años, bueno, hace unas décadas. Exactamente lo mismo, no exactamente, pero con sus diferencias, pero pasó lo mismo en Polonia. Y al final ellos conocen muy bien lo que es Rusia y por eso creo que también es importante hablar con un polaco sobre este tema. Porque nosotros, claro, desde España tengo mi visión vivo aquí, pero realmente hablo con la gente de Polonia que voy hablando. Hay muchas veces el tema histórico, ya sabes, Juan, que es complicado encontrar a alguien que le guste el tema. Pero, por ejemplo, si hablas ya con personas mayores, ya de unos 50, 60, 70 años, pues la cosa cambia, te cuentan la historia de una forma muy diferente. Y, claro, ellos te cuentan la historia que han visto cómo han vivido bajo un régimen comunista, cómo sus abuelos vivieron bajo los nazis, y, claro, tú ves que este país conoce muy bien lo que es tener una Rusia fuerte, tener una Alemania, bueno, Alemania no va a pasar, la Unión Europea, pero una Rusia que te pueden aniquilar. Y creo que es muy interesante, porque se aprende muchísimo, se aprende muchísimo, cosas que a lo mejor nos hablaban mis abuelos que hacía el franquismo, pues, pues, cosas que seguramente pasaban también aquí exactamente lo mismo, pero bajo una dictadura comunista soviética, que es lo que había en Polonia y que es lo que había ya directamente en todo el telón de acero. Ciertamente, he creído entender que te hacías una referencia al suceso de 2010, nunca he explicado del todo, en el que, precisamente en el homenaje de 2010 a la masacre de Catín, media dirigencia del Estado polaco fue eliminada. Y creo que la palabra es eliminada y no otra. Pero, bueno, como no hay pruebas, no hay pistola humeante, no hay pistola humeante y nadie ha confesado, pero bueno, ciertamente la valentía y la vocación de progreso es algo que sirvieron a Polonia en los años 90 y principios del siglo XXI, cuando la misma noche de la caída del muro de Berlín, el presidente de la Comisión Europea, ese elemento que parece olvidado, como gente que está en un edificio de Bruselas y hace tonterías, se pone folclórico a veces y todo esto, pensando en todos los que han venido después, Jack the Lord, Barroso, su labor de Lion, no, tuvo la idea de, esto se ha derrumbado. Vamos a incorporar a todos estos países a la mayor brevedad posible al espacio euro-occidental, si es su deseo, que parece que sí, para que sirva de freno a cualquier veleidad porque los rusos van a volver, siempre vuelven, para que cuando vuelvan estemos todos unidos y no puedan intervenir. Y eso fue el gran presidente de la Comisión Europea, Jack the Lord, quien, contra muchas opiniones euro-occidentales, dijo, no, es el momento, vamos a iniciar la ampliación de la Unión Europea hacia el este, para que todos estos países vivan en libertad con la gran familia europea. Y gracias a eso, un día, 1 de mayo del año 2004, Romano Prodi pudo abrazar el ingreso de una decena de países a la Unión Europea, entre los que estaba Polonia. Y luego, también, evidentemente, entró en el marco de la OTAN. Ese tal vez fue un momento especialmente intenso para una Polonia que aún tenía a Juan Pablo II, era independiente, entraba en el espacio euro-occidental. Claro, las cosas siempre tienen esa gira de rueda a la hora de volver a ponerles en frente de la circunstancia, como, por ejemplo, los ucranianos tuvieron en 2014, después del Euromaidan, luego, en el 24 de febrero de este año. Pero Polonia se ha salvado, estando dentro de las estructuras de la OTAN y de la Unión Europea, precisamente. Y, realmente, hablando con esto, gracias a este ingreso a la Unión Europea, antes que nada, gracias al ingreso a la Unión Europea, estamos viendo que Polonia es un país de los países con más crecimiento y con menos paro, etcétera, 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 de Europa, de la Unión Europea. O sea, ahora mismo, Polonia sí que tiene, es verdad, que falla mucho, siempre lo digo, en temas sociales, como el tema LGTBI o el tema del aborto. Son los dos temas que son en lista negra, que lo llevan muy mal con el gobierno polaco, pero lo que no se habla tanto es que Polonia, a nivel de paro, es uno de los países con menos paro que hay en Europa, en la Unión Europea, en mi ciudad hay un 2% de paro, y después, pues, a nivel económico, pues, está en crecimiento total. Polonia está en crecimiento total. Es un país que cualquier persona de España, si se busca la vida, puede intentar venir a encontrar trabajo. Es un país que está realmente avanzado. Y eso fue gracias al ingreso de la Unión Europea. Y eso también fue gracias a que las personas polacas tenían ganas de entrar a la Unión Europea. En el referéndum que hubo, ganó el sí arrasando. O sea, que, y esto también es una demostración, que no querían formar parte del bloque de la Unión Soviética y que no querían formar parte del bloque comunista. Creo que esto también es importante decirlo. Después, el ingreso de la OTAN. Bien, siempre digo que gracias al ingreso de la OTAN de Polonia, aunque en ese momento seguramente fue polémico, gracias a ese ingreso, ahora mismo Polonia no está atacada por Rusia, porque, a ver, con lo que está ayudando Polonia a Ucrania, es muy posible que si Polonia no estuviera en la OTAN, ahora mismo ya tendría un problema. Y, pues, gracias a que Polonia está en la OTAN, ahora mismo, lo digo bastante, que puedo yo tener una vida, y ya no solo yo, sino todos los 30 millones de polacos que hay aquí que tienen una vida normal, gracias a que ahora mismo Polonia está en la OTAN, porque solo tendríamos un problema. Así que también fue un acierto. Y sí que es verdad, Rusia siempre vuelve y ha vuelto, y por eso es súper importante, pues, realmente tener claro de que esta guerra de Ucrania va más allá de una guerra Rusia-Ucrania, sino que si ahora mismo, por ejemplo, gana Rusia a Ucrania, pues tendremos un problema que tendremos a Rusia en las puertas. Y después también una pequeña cosa. Ahora mismo, países como Moldavia, países como la misma Ucrania y Georgia, están intentando también meterse en la Unión Europea por un poquito la misma razón por la cual Polonia entró, en su momento, en la Unión Europea, y ya no solo Polonia, también Rumanía, si no recuerdo mal. Si lo digo mal, corrígeme, pero Rumanía también, y creo que Hungría. Hungría, Rumanía y Polonia, creo que fueron los... Hungría entró con Polonia. Hungría con Polonia, ¿no? De acuerdo. Luego, en el año 2007, entró Croacia, y en 2013 entró, no, fue a res. En 2007 entró Rumanía y Bulgaria, y en 2013 entró Croacia. 2013, pues la cuestión, que eso fue un paso, pero brutal, para estos países, es que es ir a Rumanía, es ir a Croacia, es ir a Polonia. Polonia, la gran mayoría de redes ferroviarias son pagadas con la Unión Europea, con banderas de la Unión Europea, hechas por la Unión Europea, y cómo se nota, y cómo se nota. Es decir, que realmente la Unión Europea sirve, funciona y es útil. Pero bueno, estaba comentando que ahora países como Moldavia, como Ucrania, como Georgia, pues están teniendo un déjà vu de la situación como en 2004, y están queriendo entrar a la Unión Europea, porque realmente es una forma de decir, mira, ya formamos parte de la Unión Europea, si me atacas tienes un problema. Rusia, si me atacas tienes un problema. Por eso en Moldavia están como locos para entrar a la Unión Europea. Están como locos. Pero a ver si hay suerte y arreglar en el país, porque no hay que olvidar, hay que olvidar que es un Bulgaria, pasa un poquito, no, en Hungría, perdón, no hay que olvidar que si quieren formar parte de la Unión Europea, también tienen que hacer unos requisitos. No todo vale, ¿no? Por el tema de viene Putin, no todo vale, no todo vale. Tienen que estar controlados a nivel de pueblo, pero bueno, eso va para otro programa. La cuestión, que para Polonia, en definitiva, para Polonia fue un paso, ya no solo importante a nivel de defensa, sino también un paso importante a nivel económico, a nivel social y a nivel también de abrirse, ¿no? Un país que estaba súper, era parte del pacto de Varsovia, que no tenían, que sea súper cerrado, pues se abrió gracias a la Unión Europea y eso también es importantísimo. Ciertamente, las adhesiones a veces parece como que, por un lado, son cooptaciones y que te raptan y te llevan al huerto, un poco como lo que se supone que interpreta a Rusia respecto a la OTAN y la Unión Europea, y por otro, evidentemente, es un largo proceso donde tienes que cumplir una serie de expectativas y una serie de criterios, no solamente los criterios de Copenhague, sino también la negociación con los 35 capítulos y las votaciones del Consejo y de los órganos legislativos de cada país. Ciertamente es curioso porque a comienzos de los años 90, cuando Boris Yeltsin, presidente de la Federación de Rusia, visitó primero Polonia y después la República Checa, les dijo, oh, que quieren unirse a la OTAN, oh, fantástico, bueno, hagan lo que les dé la gana. Esto que recogió la prensa y se puede buscar, ahora parece que, como lo dijo un borrachín y estaba loco, pues entonces no sirve. Ya esas cosas del, formalmente, jefe del Estado de Rusia, atacan a la persona, pero luego resulta curioso porque en el año 92-93 fue precisamente el que no le trajo y tembló el pulso a la hora de bombardear la Casa Blanca de Moscú y darse una especie de autogolpe de Estado, eliminando el Soviet Supremo para dar paso a la Duma. Porque hay un libro que es muy interesante, hablando de la Rusia de Putin, de un tal Ruslan Hasulatov, que fue el último presidente del Soviet Supremo, que era el órgano legislativo de Rusia, de esa transición entre el ámbito de la Unión Soviética y la Federación de Rusia, que precisamente hablan sobre... Salió en castellano en mayo del 14, curiosamente. Con lo cual, no es que Putin y su padre político, Yeltsin, sean gente débil. Yeltsin no era un débil. Y dijo, oye, ustedes polacos, ¿quieren entrar a la otra? Ustedes verán. Pero luego, no, luego ya no está bien. Supuestamente hicieron un pacto con Boris Yeltsin, o con Gorbachev, o con quien sea, de que la OTAN no se iba a expandir. No, cualquier organización puede decir, ¿usted quiere entrar? Si quiere entrar, perfecto, cumple los requisitos. Y está adentro. Pero, ¿qué Polonia o Ucrania ahora quiere ser miembro del MERCOSUR, de la SEAN, de la Unidad Africana, o de la Organización Interestelar de su gusto? Pues, eche la solicitud. Por verdad. Y ya está. Pero, ¿por qué demonios se cree Moscú y Rusia con derecho de veto, antes sobre Polonia, ahora sobre Ucrania, luego sobre Moldavia, luego sobre Georgia, y lo demás vamos a tener que aceptarlo? Claro, porque a mí me hace gracia, ¿no? Ahora que me comentas esto, que muchas veces cuando esto lo hace Estados Unidos, porque lo ha hecho en algunos países de Sudamérica, se ha criticado mucho. Pero cuando Rusia lo ha hecho en Azerbaiyán, en su momento, en los años 90, después lo hizo en Armenia, bueno, en Armenia fue algo, la última de Armenia en Azerbaiyán es más lío. Pero bueno, cuando Rusia lo hizo en Ucrania, una gran cantidad de veces, cuando Rusia, Rusia lo hizo en Georgia también, porque en Georgia también hicieron una guerra y se fueron a salvar la patria. Rompiendo una guerra olímpica. Exacto. O sea, claro, una tregua olímpica y realmente... Que yo me acuerdo estar con dos ojos, esa misma noche, con un ojo en la ceremonia inaugural en Pekín, de los Juegos Olímpicos de verano, y con otra, ojo, cuidado, que están saliendo noticias de Tiflis, de que algo está pasando en la frontera con Rusia en Georgia. Pues esa de Georgia, porque he tenido la oportunidad de conocer a una persona de Georgia, los georcianos lo recuerdan y recuerdan a Rusia como unos... Perdón, me he parado con unos cabros, ya sabéis, como unas personas muy, muy, muy malas. Como unas personas muy, muy malas. Y realmente me hace mucha gracia, porque en España sí que nos decimos, criticamos a Estados Unidos, que eso, vale, hay que hacerlo, pero... Porque Estados Unidos tuvo que movilizarse para la unidad de élite, estaba en Irak, movilizarlo para traerla de vuelta a la georgia para poder combatir a los rusos. Pues sí, el de Georgia me queda un poco lejos realmente, no lo conozco tanto, pero sé que fue un conflicto que a nivel de Georgia, a las personas de Georgia, pues no pueden ver a los rusos, a Azerbaiyán, por ejemplo, el primero, el de los años 90. También fue algo que a todas las personas de Azerbaiyán, o la mayoría que he conocido, no pueden ver a Rusia, porque también les atacó. Al final, vale, sí que Estados Unidos ha hecho cosas muy malas, evidentemente, pero lo de Rusia es una barbaridad, y además en Rusia ya no es que solo haga cosas malas a los otros países, sí que no tan bien, lo que hace es cosas malas a sus propios habitantes. Aquí, ya os digo, en Polonia se habla bastante de lo que hacen en Rusia, y de lo que pasa en Rusia, porque sufrieron a Rusia. Y conocen muy bien lo que es Rusia, y por eso nosotros también tenemos que explicar, creo que es muy importante contar en España, qué es Rusia, qué ha hecho Rusia, a nivel interno, a nivel externo, Bielorrusia, por ejemplo. Yo he visto personas en España diciendo que Lukashenko no es tan malo, por favor, Lukashenko está poniendo personas en la cárcel casi cada día por protestar contra el régimen. Lukashenko está, por ejemplo, torturando a personas, a periodistas, porque informan, está persiguiendo a gente y cogiendo personas que realmente fueron a votar en contra de un referéndum o a hacer un poco de protesta ante un referéndum que estaba, pues el que hicieron de la Constitución, que estaba un poco de la Constitución, más de una ley importante, que estaba comprado, evidentemente, el referéndum, ¿no? Pues fueron allí unos activistas a protestar y los pusieron a cárcel. O sea, es que esto está pasando en el mundo y, claro, estamos hablando de Estados Unidos como si fueran el tal, pero nos olvidamos de que la órbita rusa y la órbita china, pero bueno, se ha dado por otro programa, pues son órbitas que son mucho peor en derechos humanos y en todo que Estados Unidos. Bueno, nos hemos ido un poco del tema, pero bueno. Sí, precisamente podemos reconducir un poco con una iniciativa que es calcada un poco a la que hubo hace 100 años como era la de Intermarion, que era una iniciativa de la época de Pildusky, a la hora de establecer un apoyo a una cierta república ucraniana, a la hora de establecer un colchón entre la Federación Rusa, entonces imperio zarista todavía, que luego sería la Unión Soviética, y Alemania, que ahora se refleja en una iniciativa curiosa dentro del marco de la Unión Europea, que incorporaría a Ucrania desde fuera, pero sería un poco de Ucrania, Polonia, Eslovaquia y Croacia, que sería la iniciativa de los tres mares. ¿Se habla un poco de esto en Polonia en algún momento en los últimos dos años? Realmente no me suena. No me suena, aquí realmente ahora están... Es que claro, hay que reconocer que aquí en Polonia en los últimos dos años han tenido bastante problema interno, o sea, han tenido mucho problema interno y se ha centralizado, se ha focalizado sobre todo el debate en el tema del aborto. Es el tema que se ha focalizado más... También el tema, y también se habló de lo que has comentado tú, de los tribunales europeos, etcétera, que hubo como una trifulca con Europa, con el tema de los tribunales, etcétera. Claro, se ha focalizado tanto a nivel interno, porque la oposición está haciendo mucho esfuerzo para cargarse el gobierno del PIS, y aquí durante los últimos dos años, pues, entre la pandemia, entre el aborto, entre el tema de la Unión Europea, que aquí el 80% de polacos están de acuerdo a la Unión Europea, y eso hizo que hubo, cuando salió lo de los tribunales europeos, hubo unas manifestaciones enormes, barbaridad, cuando salió el del aborto. También después vino, no sé si te acuerdas, lo del tema de la frontera de Bielorrusia, el movimiento este que hizo Putin para desviar la atención, pues también Polonia fue el centro de atención a nivel interno, a nivel externo, para criticar la gestión sobre eso. Sobre todo con un elemento interesante, que es que precisamente Lukashenko trató de hacer una movida parecida a la que había pasado con la crisis de los refugiados, así llamadas, con el tema de Siria. ¿Cómo? Haciendo contratos para que aerolíneas de Tercer Mundo, por así decirlo, iban directamente del lugar de origen a Minsk, y ahí prácticamente les montaban en un autobús y con un bocadillo, y les llevaban a la frontera con Polonia. Lo cual, evidentemente, en este mundo tan poco tecnologizado, donde nadie te puede perseguir con una cámara desde el espacio, porque estamos todavía en 1951, pues entonces la Unión Europea y Polonia, Frontex está precisamente en Polonia, pues se dieron cuenta, y lo que fueron, porque hay un relato que habla de que Polonia, única y exclusivamente, ayudó a solucionar el asunto. Pero, apoyado por la Unión Europea, llamó a los lugares de origen, oye, que esta línea están utilizándola para llevar gente de allí a Minsk y traerla a la frontera. Con lo cual, la Unión Europea forzó, porque puede forzar estas cosas a nivel aerolíneas, que esas conexiones desaparecieran, con lo cual el problema se evaporó en cuatro minutos. Pues bueno, no sabía, no sabía esta anécdota, bueno, la voy a aprender, ¿no? Por eso estamos aquí también. Estamos para aprender todos de todos. Sí, sí. Lo mismo que cuando el propio Lukashenko, y también tiene un problema esto Rusia, los aviones son alquilados. Y la mayor parte de los aviones son occidentales. Con lo cual, si alguno de estos aviones que están prohibidos aterriza en un aeropuerto occidental, cualquier país está capacitado para decirle, ese avión no puede despegar, porque ese avión no es tuyo. Con lo cual, tienen dificultades a la hora del futuro de las aerolíneas, tanto en Bielorrusia como Rusia. Sí, yo no, con el futuro. Y creo que en Bielorrusia, en Rusia realmente he de reconocer que no puedo hablar tanto, pero creo que en Bielorrusia no solo hablamos de las aerolíneas, sino también yo creo que hablamos ya del régimen. En Bielorrusia hay un movimiento oposicional, de la oposición, muy fuerte en contra del gobierno Lukashenko, lo que pasa que es muy difícil cargarse un gobierno así. O sea, porque ya no solo es el tema que has comentado todos los aviones, sino en general el régimen de Lukashenko es un desastre. O sea, ya si hablamos del tema sanitario, vamos a hablar del tema de cómo se vive en Bielorrusia, que no se vive muy bien, la verdad. Podemos también hablar del tema de las libertades que he comentado antes, no hace falta repetirlo, pero aquí en Polonia he conocido mucha gente que huye de Bielorrusia, que estuvo en las protestas, y que realmente, ya os digo, derechos humanos poquitos, pues tenemos la suerte que, yo creo que en Bielorrusia tenemos una oposición muy fuerte. El tema de Rusia, el tema de Rusia es más complicado, porque tenemos ya un país que es muy grande, una élite muy, muy poderosa, que vamos a ver cómo funciona. Entrando un poco también a lo que es Polonia, ya que estamos haciendo un programa sobre Polonia, pues también de decir que realmente estamos viendo como durante estos últimos años, Polonia está creciendo mucho, porque, bueno, no sé cuánto queda el programa, pero sobre todo para comentarlo, antes en alguna pregunta, y que quería decirlo, y que realmente muchas veces se habla muy mal de Polonia, en España, ¿no? Se habla muy mal de Polonia, que es un país cerrado, que es un país ultracatólico, que las mujeres, bueno, a ver, Polonia tiene como todo, o sea, hay mucha gente, y si te vas a un pueblo son muy conservadores, obviamente. Si te vas a una ciudad de Polonia, realmente que es uno de los países por los cuales, que he viajado mucho, pues es uno de los países que he estado mejor. Y creo que, bueno, también era importante decirlo, porque ahora se va a acabar el programa, no sé cuándo, pero en algún momento, a lo mejor empezamos a hablar de algún otro tema, y también quería comentarlo, que antes de que se me pasara el turno, pues decirlo, ¿no? Que a nivel de vida, aparte de que todo el tema que estamos hablando, de que conocen muy bien los riesgos de lo que es el comunismo soviético, y conocen muy bien los riesgos de que es la ultra, ultra derecha, pues aparte a nivel de vivir aquí y tal, pues han hecho una gestión que es envidiable a nivel de trabajo, a nivel de cómo está creciendo el país año tras año, a pesar de una pandemia. O sea que es un país que creo que si estéis aburridos estudiando, porque os gustará mucho. Sí, seguramente el desafío de la guerra en Ucrania ha puesto encima de la mesa la realidad de, bueno, algunos debates que seguro que ya estaban encima para poder afrontarlos con mayor celeridad, tal vez ha servido para que algunas polémicas, como precisamente la primacía del hecho comunitario, cosa que evidentemente cuando uno entra en un club sabe que debe cumplir las normas, y eso está por encima de cualquier circunstancia particular, porque esas son las normas que tú firmaste a la hora de ingresar en el club, evidentemente. Y que la invasión en Ucrania ha servido para justificar un poco la relación entre Bruselas y Polonia, cosa que evidentemente no ha pasado con Hungría, que siguen un poco en las suyas, pero bueno, es una oportunidad, es una oportunidad para reconducir las relaciones entre Bruselas y Varsovia. De hecho, fue muy gracioso porque antes de esta guerra, Hungría y Polonia estaban más o menos tirando al mismo equipo, estaban tirando al mismo equipo, pactaban entre ellos, intentaban hacer como una especie de facción dentro de la Unión Europea, juntamente con Eslovenia, y lo que pasó, pues, después de esta guerra, es que Polonia se europeizó y Hungría se quedó sola. Gracias a la guerra de Ucrania, que por suerte y por desgracia, pues, está, pues, podemos decir que esto es muy por suerte y por desgracia, pero Polonia se ha europeizado muchísimo. Realmente ahora mismo el gobierno de Polonia, que era muy crítico con la Unión Europea, ahora mismo está siendo uno de los gobiernos que ahora no tanto, pero cuando empezó la guerra, pues, fue uno de los gobiernos más claros y contundentes, y además que transmitía más seguridad, porque era el único que no tenía dudas, o de los únicos que no tenían dudas. Es decir, dudas, mira, gracioso porque el presidente se llama Andrés Duda, pero bueno, eran de los únicos que no tenían dudas, que iban y que tuvieron una personalidad bastante, bastante, que la gente de aquí se sentía orgullosa dentro de la Unión Europea después de haber hecho el ridículo, porque Polonia está haciendo bastante ridículo en la UE durante los últimos meses, pues, después de mucho ridículo consecutivo, pues, aquí en Polonia se sentía muy bien dentro de la Unión Europea. Y creo que esto también es algo a tener en cuenta. Sí, también. Y además, si el camarada Putin pensaba que invadiendo Ucrania iba a tener menos sótano, va a tener más kilómetros con Finlandia y Suecia dentro de la organización del Tratado de la Atlántica Norte, lo cual es un fail como una casa. tiró por la culata completamente y unió más a la Unión Europea, porque ya no es que el tema de la OTAN, sino también de la Unión Europea, donde Moldavia ahora de repente quiere entrar a la UE, donde Georgia quiere también entrar a la UE, donde Ucrania es muy posible que cuando acabe la guerra acabará siendo equi-país candidato a la UE, donde los países ahora que estaban siendo candidatos van a acabar entrando, porque están diciendo, bueno, yo llevaba 10 años, como era el caso de Albania, que está muy avanzado, como es el caso de Macedonia en el Norte, que también está muy avanzado, ahora acabará entrando en la UE. O sea, realmente la guerra de Putin que está haciendo, pues lo que está haciendo es que haya problemas en Rusia, también hará que problemas en la UE haya, con el tema de lo que nos viene ahora de las facturas, que vamos a ver cómo serán, pero, por otra parte, también hay que tener presente o hay que tener claro que la UE está más fuerte, que la OTAN está más fuerte y que Polonia, un país que estaba realmente muy mal visto durante los últimos años, ahora mismo ha recuperado un poco el caché que tenía. Ciertamente, por ir cerrando un poco este conversatorio sobre Polonia, estamos con una historia del siglo XX de Polonia que conllevó que a comienzos del siglo XXI pudiera tener una cierta seguridad, tanto en el ámbito de la UE, en el marco del AUTAN, en ese momento mágico del 1 de mayo del 2004, luego, evidentemente, Juan Pablo II falleció, entró Ratzinger, luego está Francisco, pero, eso no significa que no vayan a asumir, porque, al fin y al cabo, la desconexión que se va a producir entre Ucrania y Rusia ya la vivieron los polacos en el año 91, a la hora de ser algo opuesto. Las relaciones ya no iban a ser Varsovia-Moscú, iban a ser con Occidente. Y esto es lo que están consiguiendo en Ucrania. Y Polonia, que hasta hace cuatro días era frontera exterior de la Unión Europea con Bielorrusia, con Ucrania y con la idea de Putin, de una Rusia que quería volver a ser grande, empezará a sentir un poco, tal vez, en los próximos 10, 20 años, lo que sintió Alemania a la hora de incorporar Polonia al marco eurooccidental, es decir, una cobertura territorial, si en Bielorrusia hay una revuelta democratizadora, pues todavía más, a la hora de estar cubierta dentro completamente y ser fronteras interiores del marco eurooccidental. Seguramente, en el año 20 hubo ese problema con Rukashenko porque sentía que la pulsión de la juventud era que Bielorrusia fuera de la Unión Europea y eso evidentemente no era algo de gusto, sobre todo cuando una de las primeras medidas seguramente hubiera sido democratice usted su país para poder negociar. Pero bueno, Polonia tiene riesgos y oportunidades. Después de un siglo convulso, el siglo XXI, pues parece tener pinta de estabilidad y de, por lo menos en una época de la historia, vivir con una cierta tranquilidad. Pues sí, y bueno, para ya también concluir, vamos a ver estabilidad seguro, lo que sí vamos a ver ahora que hay elecciones en un año y puede que haya cambio de gobierno, eso sí. Pero igualmente, lo bueno que tiene aquí es que el cambio de gobierno no significa que una desestabilidad como otros países, Que un cambio de gobierno puede significar pues que pase de un partido de derechas a nivel económico, de derechas a nivel social pero más izquierdas a nivel económico como es el PIS. Es muy complicado esto si quieres en día Juan Carlos. Pero el PIS es un partido que a nivel social pues se le acusa de ser de izquierda, de tener medidas de efecto izquierda y pasaría a un partido liberal, completamente liberal. Así que bueno, vamos a ver qué pasa pero sí muy de acuerdo contigo y que Polé es un país que sorprende y sorprende muchísimo y todas las personas que vienen aquí les sorprende un montón. Y no solo porque son muy bonitas las casas sino también por cómo funciona el país. Pues para cerrar definitivamente y para hacer honor a mi amigo Jesús voy a presentar un libro que es curioso. Un libro de Milhouse. ¿Conoces a Milhouse? Conozco a Milhouse, sí. Pues este es Milhouse. Ricardo Milhouse, Nixon, presidente de Estados Unidos entre años 1969-1974. Igual pensabas ¿alguien de Springfield? No. Es un libro que pone en 1999 Victoria sin guerra. Un libro escrito en 1988 y que estoy leyendo actualmente. Lo cual es curioso porque al año siguiente se cayó el muro. ¿Cómo veía Nixon lo que ya está en el fin del siglo? Estas cosas que escribe la gente y que luego descubres y que son una joya. Sí, sí. Hay que leer. Pues muy agradecido por poder poder llegar hasta aquí. Muchas gracias, Juan Carlos. Y si hay una oportunidad pues estaremos en otras circunstancias. Pues muchas gracias, Juan Carlos y gracias por invitarnos, por invitarme.